Hey, esa noche nos vamos de playa, pa' pasarla bien, párate que te voy a llevar Una noche en la playa, tu y yo, vamos a pasarla bien De esta noche salvas, no, no, y tu lo sabes bien Hoy no vamos a pensarnos, vamos a escaparnos, fugarnos, solamente los dos Hoy no vamos a pensarnos, vamos a escaparnos, fugarnos, solamente tú y yo So, mami, ¿dónde estás? ¿dónde te puedo encontrar? Pa' ver si nos vamos de fuga, sin duda nos vamos a carencer Vente, por favor, no me digas que no Anoche soñé contigo que hacíamos el amor Así que vélate de tu casa, quiero ver qué es lo que pasa Encálmate conmigo, mami, pa' darte dos o tres, cuatro tazas Aquí en la arena, pensando que eres sirena Que te hechizan y envenenan, coca y nena Mira que la cosa está buena, sí Una noche en la playa, tu y yo, vamos a pasarla bien De esta no te salvas, no, no, y tu lo sabes bien Hoy no vamos a pensarnos, vamos a escaparnos, fugarnos, solamente los dos Hoy no vamos a pensarnos, vamos a escaparnos, fugarnos, solamente tú y yo Quiero que seas mía, en la noche fría, arrafándote como quería Vamos inventando una fantasía, para guardar la manía La noche nuestra, casi perfecta, te doy un beso Y me contesta, y la cabeza, me da vuelta Cuando me dicen, diga sí Ojalá y se detuviera el tiempo, para vivir por siempre este momento Que no haya más sufrimiento, y darle un final feliz a este cuento Porque lucharía contra el viento, porque le da fuerza en este invento Ay, heavy, hace mi testo, por favor, di que sí Una noche en la playa, tu y yo, vamos a pasarla bien De esta no te salvas, no, no, y tu lo sabes bien Hoy no vamos a pensarnos, vamos a escaparnos, fugarnos, solamente los dos Hoy no vamos a pensarnos, vamos a escaparnos, fugarnos, solamente tú y yo Yo sé que a ti te gusta, que gozatela, mi Chema Y el legendario Chum Que vamos para la playa, este fin de semana Haciendo música, sin saber pa' quién Una noche en la playa, tu y yo, vamos a pasarla bien De esta no te salvas, no, no, y tu lo sabes bien Hoy no vamos a pensarnos, vamos a escaparnos, fugarnos, solamente los dos Hoy no vamos a pensarnos, vamos a escaparnos, fugarnos, solamente tú y yo DJ Watt, DJ Chever, no se preocupe que te ha gustado la nueva generación Con la nueva tecnología Y en eso, no hay que irnos de la talla